Sé que te alejaste, sé que te olvidé. Todo lo que puedas ver, todo lo podrás tocar. Eres libre, libre como el mar. Vuela contra el viento, surca hacia ese lugar. Cada que aletees, tú me dejarás. Nunca habías marchado lejos de mis manos, pero ahora viajas hacia un nuevo espacio. Sé que me amarás y me dejarás. Sé que te amaré y te olvidaré. Sólo puedo saberlo, sólo puedo sentirlo. Que tu miedo a perderme es mi miedo a vivirlo. Sé que te marchaste, sé que me alejé. Sé que me olvidaste. Sé que te olvidé. Sé que me ha perdido. Sé que me ha perdido. Sé que te agradeices. Sé que te'... Sé que me la perdido. Sé que te hayas. Sé que me ha perdido.